Lanzamos nuestra primera edición de Leads for Sales, esto y más en el videoblog de Kasean. Negocios en Digital 880. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. El podcast, ya saben, en el que nos encanta, nos apasiona, lo vivimos intensamente día a día para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, CEOs, gerentes de marketing, de ventas que quieran, pues mejorar sus condiciones de negocio, negocios B2B sobre todo. Y pues nada, de eso se trata, de lunes a viernes, atención. Y ya saben, los viernes hablamos del videoblog de Katia, es decir, Katia como CEO de la agencia les comenta, pues, todas las aventuras que hemos tenido esta semana, que seguramente pueda servirles de aprendizaje o de experiencia, apalancarse en la experiencia de otros también es de sabios. Bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 4 de febrero, como decía, del 2022, un día especial, de hecho quiero dedicar este podcast, que ya me he olvidado de dedicar, porque estamos haciendo los video podcast más cortitos, pero hoy es el cumpleaños de mi hija, así que desde aquí, a mi preciosa, que Dios me la bendiga muchísimo. Y bueno, hecha esta y gracias por permitirme esta pequeña introducción. Bueno, comentarles que ya lanzamos la primera edición de Leads for Sales. Ojo, de hecho, ya las plazas están cerradas y si es que tú eres una empresa B2B que quieras aumentar y captar leads calificados a través de LinkedIn, pues con nuestra mentoría lo puedes hacer. La segunda edición empieza el 15 de marzo. Leads for Sales, cateman.com, slash mentorías. Lo pueden revisar. Listo, esto por un lado, por otro, la solución de CAClosers también. Bueno, comentarles que estamos llenos, estamos a full con este tema, así que no damos más abasto, así que ya no se van a poder apuntar también a las empresas que quieran que nosotros entremos como cerradores de ventas. Bueno, en todo caso, ¿qué se vio en esta semana? Como decíamos, hemos hecho la primera semana de Leads for Sales. Recuerden nuestras mentorías de Leads for Sales. Durán 10 semanas, la primera hablamos pues un poco la bienvenida, el recorrido sobre nuestra academia, una visión general sobre lo que es LinkedIn. Y pues estuvo genial. Bueno, con los nervios del caso, pero arrancamos muy, muy bien. Dentro de las entrevistas del video podcast también entrevistamos a James Baker, que pues es una persona que ayuda a empresarios a tener una buena estrategia de impuestos y con él hablamos sobre cómo escoger un estado dentro de los Estados Unidos para abrir una LLC si vives en el extranjero. Realmente estupendo, valioso. Les invito a que lo puedan escuchar la próxima semana. Y me cancelaron dos personas que tenían que entrevistarse ahora. Y esos son los gajes del oficio. Así que me tocó hacer una autoentrevista en el cual pude hablar sobre cuál es el enfoque correcto de tu presencia digital en LinkedIn. Ya saben, nosotros somos expertos en esta materia. Entonces, pues digamos que expertos conocemos, conocemos, cada vez conocemos un poco más con la humildad del caso, ¿no? Y estamos prestos para aportar a quien lo necesite. Pero en todo caso, el enfoque de esa entrevista era por qué es importante o qué estás sacando tú de tu presencia digital de provecho. Y en resumen, la presencia digital debe apalancarte, a acercarte más a tus potenciales clientes. Y pero al final del día, que esos potenciales clientes se puedan convertir en ventas. De eso se trata. Seguimos haciendo monitoreo, networking dentro de LinkedIn, revisión de las automatizaciones de las campañas dentro de LinkedIn. Y pues también estamos creando nuestros valiosos lead magnets, que son parte de la estrategia. Adicional de estrategias de email marketing, que son propias o que complementan a todo lo que nosotros venimos desarrollando. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, por estar ahí. Porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio de Oportunidades de Negocios B2B. Que descansen, que tengan un bonito fin de semana. Chao, chao. Chao.